¿Qué onda compas? Bienvenidos de nuevo a su canal Sniperes México Soy El Choco Aquí como ven en el fondo es como un tipo de quizcox en la vida real Este, y lo vi en un canal de un gringo y me dejó usarlo En este video les voy a explicar como va a estar conformado el torneo de 4 contra 4 que estamos organizando en el canal Bueno primero, no va a ser un torneo de clanes, sino que va a ser como un tipo retas entre amigos O sea que no necesita estar en el mismo clan para poder participar Otra cosa, en el equipo de 4 no pueden estar repetidos o no pueden estar en equipo personas que estén en el top 15 de los mejores snipers Ni tampoco empires, Javiv y el ruso, tampoco pueden estar en el mismo equipo Este, otra cosa, entonces para los que quieran registrar su equipo Manden un mensaje al canal con los 4 integrantes Porque el torneo ya va a empezar yo creo en la siguiente semana Va a ir más o menos haciendo los brackets del torneo Este, las reglas van a ser las mismas que los del Clamash Va a ser un Headquarters o Capture the Flag, cosas así Y este, que más les iba a decir, también estamos haciendo, queremos hacer más bien un top 5 competitive plays de la semana Así como, cuando ustedes que juegan mucho Scream Pueden jugar, pueden grabar sus Quatties que hagan en las Screams, así en las partidas privadas Y nos pueden mandar para nosotros subir un top 5 de juegos de competencia Este, también queremos subir un clip diario del mejor clip del día Esos son en línea Y cualquier clip que saquen, que maten 10 seguidos O un Quad Feed, un Five Man Feed Lo que saquen, mándenlo y nosotros lo podemos subir Así como el clip del día, vamos a estar escogiendo el mejorcito Otra cosa es que También queremos hacer un top 5 throwing knife skills Por los que saquen sus kills con el throwing knife Y lo quieran mandar o unos que ya los tengan grabados Pues mándenlo, también lo aceptamos Este, pues eso sería todo Cualquier duda o pregunta, dejen un comentario aquí abajo Este ha sido Choco, me voy Peace Ojalá, que dijeron Ya le estoy dando el Optic Hex a comentar, verdad loco No, ahí la